No usted Que, que bonito Ay, jole mano Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Y que bonita estoy Gracias público conocedor Gracias mariachi conocedor Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente el calor Lo que siento yo Tito mi Quiero que tus manos Le hagan diferencias Quiero estar en ti No me vas amor No me vas amor No me vas sin más No me vas sin más Quiero que me beses Como tú me besas Y después Y después Te das Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más Y no más No me ha muerto Que bonito amor Ay, ay, qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Y qué bonita Y a todas las hembras Que nos acompañan Esta noche Si algo en mi cambio Si algo en mi cambio Te lo tengo a ti Te lo tengo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo diste a ti Qué bonito Qué bonito Te lo tengo a ti